Para ser unidos con el santo lazo del matrimonio. ¿Se sabe de cierto que Miller viene en ese tren? Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. Busca a Henderson, a Frau y a Sam Fuller y Divesbrook necesito. ¿Vienes a pedirme ayuda? ¿A que ruega Frank que te deje marchar? Yo siempre lo tuve por valiente, pero nomás creí que fueras listo a mi. El tiempo pasa volando.